Porque el espíritu de las PASO, el espíritu de las PASO, es la posibilidad de acentuar el ejercicio de los debates, de las ideas, de una ciudad que tiene muchos problemas, que necesita alimentarse de nuevas visiones, y la verdad que no está, más allá que pueda ser perfeccionado o no, el apropio del espíritu de la ley, que yo acuerdo con el compañero acá, que realmente fue un paso adelante, porque todos hemos vivido... Pero entonces, también es un sistema, pero no la meta. Termino mi razonamiento. Claro, el manejo de los padrones, y más que nadie lo sabe, creo que le ha dado una transparencia que el mal uso de la herramienta no significa que la herramienta sea mala. Creo que acá ha sido desafortunado la decisión de clausurar una posibilidad de un debate, de diferentes ideas, e incluso de confundir la parte por el todo. Es decir, acá hay un peronismo, por ejemplo, que yo trato de encarnar hoy, que de alguna manera se siente representado en la lista única, que no hay unidad, porque hay diferentes visiones, y realmente la visión de la ciudad que un peronista puede ver, de los problemas que hay, de vecinos que se inundan, de vecinos que tienen problemas de inseguridad, de la desocupación, de las ideas productivas, que han quedado calladas y han perdido la posibilidad de entrar en un debate que haya enriquecido justamente lo que nosotros, creo que sí es unánime para todos, Silvia, que es impulsar a Cristina en la forma más potente posible. Por eso digo, para cerrar, que en definitiva creo que se ha perdido una oportunidad importante, creo que Raberta, que es un importante dirigente, ha cometido una decisión desafortunada y ha imposibilitado que mucha militancia se pueda expresar y que haya podido tratar de alimentar con mayor idea un debate que hoy va a quedar de alguna forma truco. Pero lo que pasa es que si la herramienta, en lugar de sanar, mata... No, pero no fue la herramienta, Eduardo, no fue la herramienta, sino el mal uso de la herramienta. El espacio, como están instrumentadas, y esto nada más que salir a la calle y preguntarle a la gente... No sirven. No sirven. Pero Eduardo, en todo caso deberíamos reglamentar que no haya la arbitrariedad de los que manejan las juntas electorales para poder proscribir a opciones que sean alternativas. Pero el resto de las PASO, la arbitrariedad que vos sufrís, y que yo me solidarizo con vos, obviamente... No, nosotros tenemos una tristeza, una pena... Y te lo tomo como símbolo, bueno, tomarlo como símbolo. Sí, seguro, seguro, claro. Quiero decir, las proscripciones, las censuras, todo eso es delenable. Todo eso dentro de la estructura actual normativa jurídica de las PASO, de hoy, está permitido y acelera eso, permite eso. Las juntas electorales son las que tienen la capacidad de homologar o no las listas. Y con eso, efectivamente, se dejan manos del cogollo, de la superestructura que quería manejar un partido, se dejan manos de decir, yo voy, vos no vas. Y esto es lo que les está pasando... Perdón, pero... De acuerdo, pero me parece que es previo a la cuestión y yo insisto con el espíritu de la ley. Tenemos que celebrar la diversidad y no combatirla. No celebro la censura. Me parece que la diversidad nos hace crecer. La diversidad nos da posibilidad de participación. Y no hay que tenerle miedo a la diversidad. Esto es lo que pasa. Algunas cúpulas partidarias han entendido que lo mejor era aplicar con el dedo lo que queremos algunos que los ciudadanos generen a través del voto. Sebastián, lejos de mí pensar que está mal la diversidad. Todo lo contrario. Al contrario, yo quiero ampliarlo. De esta manera lo que se hace se limita. Y la prueba la tenés en los hechos. A ver, te la parte de los... No, no, pero Eduardo, eso no se trata de derogar las PASO, sino enriquecerlas con mecanismos que aseguren que no se le dé tanto margen de arbitrariedad a las juntas electorales de cada frente que permitan estas cuestiones... Yo le quería hacer una pregunta solamente a vos que sos peronista. Sí. Y te la hago así. Absolutamente. Con las actuales PASO. Podría haber existido la elección ícono, símbolo de lo que fue el peronismo postdemocrático. Cafiero de un lado, Menem del otro. No, podría no decir... No hubiera existido. Reproducir eso es imposible. Pero sí, Eduardo, podría... En todo el país que le permitieron al país elegir. Podría ser, y lo que se evitó en esta cuestión, podría ser posible que una gran parte del peronismo de Mar del Plata, que no concilia con la idea de ese peronismo franquiciado, que de pronto se habla en nombre de quién, sino peronismo de base, peronismo que expresa necesidades de los barrios, que no puede convivir con una persona que se nos muere de frío en la calle, que no puede convivir con la inseguridad de los trabajadores, que no puede convivir con la inundación de los barrios, que hubiera podido expresar una visión de ciudad, una visión de ciudad que no esté aliada a una visión de franquicia que le ha hecho mucho daño al peronismo. Está bien, pero no...